¡Suscríbete! Tengo que decirte que hay una calamarcita muy elegante. ¡No te rindas, Skylander! ¡Ella es la única que se interpone entre el ojo de los antiguos y tú! Estás interfiriendo en mi tiempo de reflexión personal. ¡Sopper Cede! ¡Hastag! ¡Qué fuerte! ¡Hastag! ¡Lo siento, pero no! El complejo necesita más seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Me estoy relajando! ¡No molestes! ¡Oh, turistas! ¡Se cargan todos los deportes veraniegos divertidos! ¡No! 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 ¡ Tomad un poco de terror de las profundidades. ¿Pero qué selfies te pasan? ¡Ya me he hartado de tus humos! ¡Así se hace, compi Skylander! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Jujú! Tengo un estilo que lo culpas. ¡Hasta! ¡Postureo! Cuidado, no te vayas a marear. Si no estás al día, te acabas extinguiendo. ¡Jujú! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Han cambiado a las dos lunes Skylander! ¡Skylander! ¡Le has dado una buena ración de conciencia social a Doña Calamar, Skylander!